Y también con Pablo, administrativo en el Palacio Legislativo, para que nos cuenten un poco sobre historias por teléfono. Una iniciativa que tuvieron ustedes, que la verdad que le está cambiando la vida a un montón de personas mayores de 60 años. Contanos un poco, Erika, sobre esta iniciativa. ¿Cuándo surge? Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio primero. Esta iniciativa surge en el contexto de la pandemia, en un momento en que nos inquietaban no poder realizar actividades presenciales con los adultos mayores. Así es que nace esta idea de poder llegar de una manera personal a sus hogares, que era algo que la movilización hacia la biblioteca era imposible, no pensada. Así es que nace y lo pensamos como una propuesta en la que regalamos lecturas, sea un cuento corto, un fragmento de novela, una reflexión, un pasaje que nos interese, una poesía, a personas mayores de 60 años en todo el país. ¿Y cómo es el proceso? ¿Eso? ¿Las personas son las que eligen si quieren un poema, un cuento corto, una novela? ¿O son ustedes que les proponen? Bueno, en realidad están las dos opciones. Nosotros tenemos una selección que la trabajamos previamente y que fuimos aportando el equipo de funcionarios que trabajamos en esta propuesta. Y por otro lado, las personas pueden elegir qué leer a partir de su preferencia de lectura, de un autor que prefieran, de un título en particular. Y bueno, un poco eso es lo que hacemos y compartimos. ¿Y cuántas personas son que están en este equipo que lee los cuentos? Somos 15 personas que estamos en el grupo, que nos vamos rotando de acuerdo a los intereses de cada uno, a la disponibilidad y a partir de la agenda que vamos construyendo. Y puede ser que haya personas a las que ustedes llamen, que después haya como una reciprocidad, ¿no? Porque ustedes van, les cuentan una historia, un cuento, les leen un poema y esa persona después quiere hacerles una evolución de lo que ustedes leyeron. Sí, en realidad, un poco la esencia de esta propuesta no es solamente compartir esa lectura, sino que a nosotros nos interesa ese tiempo de conversación, de escucha. La persona lo que valora enormemente es la compañía. Pensemos que muchas de estas personas que participan y se suman a la propuesta viven solas, por ahí no tienen propuestas de vida social, de encontrarse con otros. Y eso lo hemos percibido en todas las instancias, de que es muy valorado. En realidad, y están muy agradecidas por ese tiempo. Totalmente, Pablo. Nosotros recién conversábamos fuera del aire, que me decías que esto fue pensado en una instancia para regalarle a esos adultos mayores. Y en realidad terminó siendo también un regalo para ustedes, que son quienes leen, quienes están ahí para acompañar. Sí, bueno, buen día. Bienvenidos. Sí, en realidad es así. Yo últimamente estábamos hablando con Erika y le comentaba que a veces somos nosotros quienes recibimos una historia por teléfono. Sí, sí, exactamente. Es algo que nos ha movilizado a todos. Gracias a Dios hemos logrado un buen equipo de trabajo, que atraviesa toda la biblioteca. No necesariamente la oficina a la cual nosotros pertenecemos, sino que tenemos compañeros de otras oficinas que se han involucrado y lo han hecho muy bien. Y en muchas oportunidades uno va con la propuesta de hacer determinada lectura que, obviamente, si bien fue previamente coordinada con la persona, quienes terminamos recibiendo la historia somos nosotros, sin lugar a dudas. ¿Se sorprendieron con la cantidad de inscripciones de pedidos que tuvieron? Sí, tal cual. La propuesta fue algo que, cuando se planteó en un primer momento, a muchos no estábamos muy seguros si era el momento. Sin embargo, con el pasar del tiempo, nos fuimos dando cuenta que superaba nuestras expectativas. Y la gente en su casa se compromete muchísimo con lo que ustedes les cuentan. Es más, también me contaron por acá que hay casos que semana a semana se siguen llamando para avanzar en distintos capítulos de una novela, por ejemplo. Es que para hacer este tipo de actividades tenemos que estar todos involucrados. En primer lugar, quien desarrolla la actividad que somos nosotros, si no tenés la disponibilidad como para poder hacerlo, no te podés involucrar. Y, por otro lado, también tener esa disponibilidad y ese involucramiento de parte del otro, de quien recibe el cuento o la historia, de esperarnos y estar todos los días pendiente de que uno lo llame. Porque es así, se genera ese vínculo. Estar pendiente de que uno lo llame y termine contando un cuento, o una novela, o un poema. Es como cuando esperás para ver un programa, que falta que salga el capítulo que viene en una semana. Tiene eso, ¿no? Como es esa magia de que, bueno, se terminó este capítulo, la semana que viene te vuelvo a llamar, tenés que ponerte cómodo en tu casa para tener el teléfono, sabés que más o menos 20 minutos de conversación van a tener. Tal cual, es así. Sí, nosotros cuando terminamos la actividad, la historia, ya coordinamos con ella si desea o no que la llamemos en la semana siguiente. Y, bueno, ya ahí vos ves que se empieza a generar un vínculo con esa persona. ¿Y cómo funciona el agendarse, digamos? Es, yo llamo a la biblioteca y automáticamente agendo, y en ese momento es la lectura, ¿tiene que ser con cita previa? El teléfono es el 142 y el interno es el 2487, llamando a la central telefónica y comunicándose con ese interno, la persona se puede agendar. O también lo puede hacer por correo electrónico, que el correo es biv-historiasportel-parlamento.gov.we En ese caso nos manda un correo con un mensaje y nosotros ya nos ponemos en contacto y generamos el contacto. Lo que cabe destacar es que también podemos nosotros pedir por los demás. Por ejemplo, si yo tengo una tía que vive lejos, que está medio sola o lo que sea, lo podemos pedir como hacerle este regalo, ¿no? De que ustedes se pongan en contacto con ella y que ella sea, ella, él o quien sea, que sea quien decida qué tipo de historia, cuento, poema, quiere escuchar, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es algo que también nos ha sorprendido, que cuando iniciamos la propuesta no imaginamos por ahí que eso fuese a pasar, pero sí, son familiares, hijas, nietas, vecinos, que llaman para regalarle esa lectura a alguien y que muchas veces es sorpresa. A mí, por ejemplo, me pasó en una llamada que cuando la llamo la persona, la hija la había agendado y le había dicho que la iban a llamar para algo lindo y ella se quedó desde ese día que la hija le dijo esperando y pensando qué sería eso lindo que le regalaría. Se sorprendió. Total. Y estaba sumamente emocionada cuando yo la llamé y ya desde ese lugar muy predispuesta a lo que iba a pasar. Que eso también, la actitud de la persona, la nuestra, que bueno, siempre es la mejor que tenemos para ese día regalarle a quien llamamos, pero la predisposición de la persona tiene mucho que ver también de cómo toma eso. Qué divino, qué divina iniciativa que fue pensada para la pandemia y que ahora, más allá de que mucha gente se sigue cuidando y que se sigue quedando en las casas, sin embargo, ustedes siguen también llamando y poniéndose en contacto y eso está. Buenísimo. Felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, quienes quieran regalar un hermoso momento a un ser querido, un familiar, que tengan lejos o que tengan cerca, pero que sepan que le viene bien este tipo de compañía, está buenísimo. O ustedes mismos llamar y pedir por su cuento, historia, poema o novela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Te mandamos un beso grande.